Uno de los factores que ha revolucionado la economía actual es la energía, creando la sociedad de consumo de esta era moderna, promoviendo nuevas formas de hacer negocio. En la búsqueda de nuevos mercados, muchos se dedican sólo a cumplir con los requisitos básicos que los hace elegibles a competir por un contrato, sin comprender las necesidades reales de los clientes y los retos que económicamente enfrentan. SoEnergy no quiso quedarse de brazos cruzados ante el comportamiento del mercado actual y lo ha convertido en una oportunidad de innovar, de apostar algo nuevo, que cambiará de forma extraordinaria la generación de energía. Nuestro equipo de profesionales trabaja activamente en la búsqueda de nuevas ideas, comprometida con una estrategia descentralizada que maximiza la motivación a generar soluciones económicas confiables y de alto potencial. Pero, lo más importante, enfocada a mirar el mercado a través de los ojos de los clientes, sus intereses, capacidades y recursos. SoEnergy ha dedicado el tiempo necesario para hacer las cosas bien, asegurándose que cada paso que da crea un valor agregado y hemos personalizado una nueva tecnología que cambiará la industria de la generación eléctrica, que ayudará a producir una energía más eficiente y económica, y con la disponibilidad de llegar a remotas áreas como minas y pozos petroleros, así como también a lugares tan accesibles como electrificadoras e industrias locales. SoEnergy ha diseñado la única planta portátil de generación a base 100% HFO o crudo pesado, con la más sofisticada y flexible tecnología que supera la de los motores diésel y de combustible mezclado, desarrollada para una rápida instalación y con todas las ventajas de una planta de energía permanente, sin la necesidad de construir grandes y costosas edificaciones. Con esta nueva planta alimentada por combustible HFO o crudo pesado, los clientes podrán reducir sus costos de producción en hasta un 70% en comparación a una planta diésel, con la seguridad que sus instalaciones no serán afectadas por el uso excesivo de recursos y seguirán siendo pieza clave en el desarrollo económico de cada país. Donde haya una necesidad de servicios de energía, SoEnergy es su aliado de confianza.